y creo que aquí con esta respuesta del presidente nos debería también de dar más elementos Carlos Lórez de Mola para creerle esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y es importante que lo rescatemos dice que él no ha visto a su hermano en cinco años y que el que cometa delito debe ser juzgado más claro, ni el agua no de hecho cuando se dio aquel caso de Pío, su otro hermano en otro video, que dijo, no se amparen enfrenten, vayan, busquen a las autoridades se lo dijo a David León y se lo dijo a Pío así que el que cometa un delito que debe de ser juzgado, dice el presidente así lo dijo en la mañanera ¿Cercana a usted? ¿Ha tenido oportunidad de hablar con él sobre estos videos? no, ni siquiera con mis hermanos a mi hermano Martín pues no lo veo desde hace cinco años yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente que es la causa de la transformación yo ya no me pertenezco por eso también si un hermano un cuñado un primo una no era cualquier familiar este y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión comete un delito debe ser juzgado no debe haber impunidad nos costó mucho llegar a la presidencia fue el esfuerzo de muchas generaciones el sufrimiento de mucha gente muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y eso no lo entienden nuestros adversarios y hacer lo mismo es decir robar mentir traicionar al pueblo pues no llegamos para que las cosas cambien de verdad y no es un asunto de familiares de amigos ni de compañeros de trabajo puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años pero se relajan se echan a perder la ley sin miramientos no podemos nosotros fallarle al pueblo entonces eso es lo que puedo comentar pues si el presidente lo dice sin miramientos creo que las autoridades correspondientes deben de investigar hasta por debajo de las piedras así se llame como se llame y sea quien sea en este caso el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador más claro ni el agua el presidente dice sin miramientos la ley y si alguien cometió un delito que se castigue pero que se vea si hay un delito porque ya Carlos López de Mola está constituyendo esta situación en un que dijo delincuencia organizada electoral chinga tu madre no pues vamos van cadena perpetua a las islas a las islas marías ya no ya se transformó Diego y si a esas vamos que bueno que a ver y si a esas vamos